¡Namasté! ¡Familita! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Buen término de semana. Vamos a empezar con todo el día, con nuestra práctica de yoga, echando de ganas. Y hoy quiero que empecemos con la Vakmitra. La Vakmitra, recordamos que si no tenemos Vakmitra, vamos a tomar una toalla. ¿Por qué empezar hoy con la Vakmitra? ¿No? Después de toda una semana de trabajo, intenso, mucho tiempo en la computadora, es bueno soltar un poquito los músculos, relajar un poquito las contracturas profundas, antes de comenzar con una práctica que involucre músculos, que involucre fuerza. Entonces, recordamos, Vakmitra es el principal apoyo de yoga restaurativo. Viene por Vak Espalda Mitra, amigo del sánscrito. Pero si no tengo una Vakmitra, voy a utilizar una toalla, ¿no? Recuerden que todo esto lo tienen siempre a la mano en esta época de contingencia para mis clases. Una toalla más o menos de 60 centímetros de largo, 6 centímetros de diámetro, y que esté apretada, bien enrollada, un poquito fuerte, para que justamente haga un poquito las veces de la Vakmitra. Les recomiendo incluso ponerle unas 2, 3 ligas para que se mantenga, porque en el momento en que estamos acostados en la toalla, se puede empezar a deshacer, ¿no? A deshacer el rollito. Entonces, les recomiendo a su toalla colocarle ligas para que se mantenga lo más firme posible. Entonces, colocamos nuestra toalla o nuestra Vakmitra a lo largo del mat. Recordamos que está alineada porque lo que vamos a hacer es alinear la columna. Vamos a colocarla a esta altura, en la base de los homóplatos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es muy importante esa posición. Bien. Nos acostamos sobre la Vakmitra, sobre la toalla. ¿Y a qué altura? Voy a revisar la posición de mi Vakmitra de dos índices, abajito del esternón, donde termina el hueso del pecho, dibujamos una línea hacia atrás, y ahí está empezando la parte recta de la Vakmitra, ahí está empezando mi toalla. ¿De acuerdo? Ahora, rodillas flexionadas. Si extiendo piernas, es más fácil que se arquee la espalda, y aquí no estamos protegiendo lumbares. Entonces, flexionamos rodillas y además rotamos pelvis un poquito hacia adentro para eliminar lo más posible curvatura de espalda baja. Siempre va a quedar un huequito, eso es normal, por supuesto. 10 rodillas a la altura de las caderas, y si tenemos nuestro bloque de yoga o si no un bote de casa o caja, lo colocamos entre las piernas. ¿Para qué nos sirve mantener este bloque o bote entre las piernas? Para mantener alineadas nuestras piernas, pies y rodillas a la altura de las caderas. Cadera es la unión de fémulo y pelvis. Bien, como siempre, barbilla metida para que se relajen cervicales, manos sobre nuestra caja torácica, punta de los dedos medios tocándose. ¿Por qué? Vamos a estar identificando movimientos sutiles en la Vag Mitra, en yoga restaurativo, mucho más profundo que con algún otro estilo de yoga. Entonces, al inhalar, vamos a observar que sutilmente se separan de dos medios porque se expande la caja torácica y al exhalar se vuelven a unir. ¿De acuerdo? Entonces, manos sobre la caja torácica, muñecas relajadas, barbilla metida y cerramos los ojos. Dense este gran permiso de cerrar los ojos. Y empezamos a observar esta tranquilidad, este silencio de la mañana. Es muy bonito también hacer yoga tempranito porque todavía hay silencio en la calle. Quizá nuestros familiares todavía no se despiertan, entonces tenemos este ratito solo para nosotros. Podemos compartir la clase de yoga si estamos quizá con algún hermano, invitarlo a que haga su disciplina de yoga con nosotros, con quien estemos compartiendo nuestra práctica de yoga. Eso siempre nos ayuda a motivarnos, pero nunca hay que olvidar que la práctica es individual. Recordamos, en la antigüedad solamente se permitía hacer yoga a la persona con su gurú. Las clases en grupo es de la época moderna, pero es muy bueno para motivarnos. Aunque nunca olvidamos que la práctica es individual justamente porque yoga no es una competencia. Es todo lo contrario, se trata de soltar el ego y cada quien obtener los beneficios de las posturas a nuestro ritmo. Vamos a recorrer el cuerpo, pies están perfectamente enraizados, todo el tiempo estamos presionando el bloque, bote o caja. Con esto estamos trabajando aductores. Y no únicamente el objetivo del bloque es trabajar aductores, los músculos internos, sino que mantener las piernas lo más firmes y estables posible y de esa manera vamos a relajar mucho más los músculos del espalda. Llevamos nuestra atención hacia la caja torácica y sientan sus costillas. Sientan como, acostados sobre la bag mitra, sobre la toalla, la caja torácica está expandida. Esto permite que se relajen los tejidos entre cada costilla que normalmente no hacemos. Van a ver la diferencia de hacer aromukha después de utilizar la bag mitra o de utilizar la toalla si no tenemos bag mitra. Vamos a sentir nuestra respiración a través de la palma de las manos. Inhalamos, expande la caja torácica, se separan de dos medios. Al exhalar se contrae la caja torácica y se vuelven a unir los dedos medios. Vamos a mantener un momento ahí nuestra atención. Con ojos cerrados podemos ver más que con ojos abiertos, sobre todo tratándose de un trabajo de introspección. Y al fijarnos en estos movimientos sutiles, sensaciones sutiles en yoga restaurativo, agudizamos cada vez más la mente. Y esto nos permite también tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria y además ser más conscientes de nosotros mismos. Al ser más conscientes de nosotros, nos vamos conociendo cada vez mejor y esto nos lleva a encontrar más armonía en nuestro día a día porque sabemos qué nos hace bien, qué no, qué tenemos que hacer más seguido, qué tenemos que evitar. Entonces, hacer conciencia, ¿no? Vivimos tan acelerados que perdemos conciencia de nosotros, de nuestro cuerpo, emociones, respiración. Llenamos los pulmones, solo una tercera parte, con nuestra vida tan acelerada. Es nuestra oportunidad en la práctica de yoga de hacer conciencia. Seguimos recorriendo el cuerpo hacia arriba, relaje en mandíbula, soltando la presión en los dientes. Quizás si estuve presionando dientes en la semana o en la noche, sin darme cuenta, es momento de hacer conciencia, de soltar, de relajar. Ahora, los dientes están separados y los labios se tocan sutilmente. Relajamos párpados, visualicen los pesados, pesados. Y ahora imaginen que sus ojos son como dos pelotitas pesadas, pesadas, que caen hacia atrás de la cabeza. Sutilmente, estas dos pelotitas pesadas se relajan hacia atrás de la cabeza. Observen cómo visualizar esto. Cabe un poquito más los ojos, la mirada. Los ojos trabajan mucho todo el día, hay que darles descanso. Incluso en la noche, ¿no? Cuando dormimos con muchos pensamientos en la mente, muchas preocupaciones, también los ojos, todo está alterado. Entonces, hay que hacer conciencia, despiertos. Hacer conciencia de relajar, de soltar. Y también soltamos la presión en el entrecejo, relajamos la frente. Bien. Y vamos a comenzar con Uyai Pranayana. Respiración vitoriosa, respiración oceánica. Cerrando y abriendo el pilotis, la parte posterior de la garganta. Inhalamos como imitando cuando suben las olas del mar. Exhalamos, estrella en contra la arena. Que realmente se escuche su respiración. Y aquí vamos a hacer cada inhalación y exhalación mucho más larga y profunda. Eso es lo que nos permite practicar respiración oceánica. Por lo tanto, también la siento a través de la palma de mis manos. Al inhalar, se expande mucho más la caja torácica. Al exhalar, se vuelve a contraer. Mantenemos así unas respiraciones cada quien a su ritmo. Continuamos con esta respiración. Es muy bueno también empezar la práctica de yoga, sobre todo por las mañanas con la Vag Mitra. Porque de esa manera, poco a poco se aflojan los músculos después de nuestras horas de sueño. Y también, sobre todo, si hay muchas contracturas. Empezamos a soltar esas contracturas equivocadas para restaurar la energía muscular y poder hacer mucho mejor nuestras posturas de yoga. Mientras siguen respirando de manera suave, observen también que dejan caer los hombros relajados hacia el piso. Que poco a poco se relaja más y más la espalda hacia la Vag Mitra. Y vamos a observar otras sensaciones sutiles. Por ejemplo, al inhalar, sutilmente, se presiona un poquito más la espalda hacia la Vag Mitra, hacia la toalla. Al exhalar, se suelta suavemente esa presión. Acostado sobre la Vag Mitra, se abre pecho, se abre corazón. Por eso muchas veces podemos llegar a sentir, a tener unas sensaciones, a observar mucho más nuestros pensamientos, a ser más conscientes de nuestras emociones. Entonces, puede llegar a salir cualquier tipo de sentimiento, cualquier cosa, lo dejamos salir aquí. Nadie nos ve este espacio. Esta clase es solo para ustedes. Y de esta manera, con pecho abierto, corazón abierto, vamos a pensar en una intención a la cual le queremos dedicar el esfuerzo a la práctica de hoy. Una intención puede ser algo que queremos lograr, alguna meta, objetivo, algún buen deseo o sanación que tengamos para algún ser querido, varios seres queridos o para nosotros mismos, otro ser querido. Bueno, pensamos en este momento en la intención. Siempre es importante pensar en una intención a la cual dedicarle el esfuerzo para ponerle más corazón a nuestra práctica. Ahora, poco a poco, vamos a empezar a elevar brazos en dirección hacia el cielo. Los movimientos sobre la back mitra son lentos. Si hago movimientos rápidos, solo trabajo fuerza de músculo externo. Queremos entrar en músculo profundo sobre la back mitra. Ahora tenemos varias capas de músculo, queremos entrar en relajar con tracturas profundas y fortalecer los romboides, que son los que nos ayudan a juntar homóplatos para abrir pecho, corrigiendo así nuestra postura equivocada. A la siguiente inhalación empezamos a separar manos de costillas, codos de piso. Y observen cómo al elevar lentamente, más o menos un milímetro por segundo, es mucho más fácil identificar, hacer conciencia de todos esos nuditos. Por ejemplo, ahorita yo siento una contractura por dentro del homóplato derecho. Es como si nos hicieran un masajito en esos nudos, pero mucho más profundo. Donde sientan mayor tensión, nos vamos más lento o nos detenemos. Llevamos la exhalación hacia ese punto y visualizamos que soltamos. Bien, poco a poco elevando brazos hacia el cielo. Poco a poco se van extendiendo codos, aunque siempre ha quedado la micro flexión. Palmas en mirar una a la otra. Y vamos a hacer un masaje a los músculos profundos. De espalda a media, espalda alta, cuello, hombros. Que quiere decir inhalamos, separando homóplatos lo más que podamos de la back mitra o de la toalla. Soltando esa, que a veces los músculos de hombros no se quieren mover. Como que nos cuesta a veces trabajo observar cómo separar completamente homóplatos de la back mitra y llevar brazos hacia el cielo. Entonces, soltando esa tensión para poder relajar y soltar brazos hacia el cielo. Y en la exhalación, sin flexionar codos, regresamos homóplatos abrazando la back mitra, abrazando la toalla. ¿Se fijan? Inhalamos, separamos lo más que podamos homóplatos de la back mitra. Exhalamos, relajamos los homóplatos, abrazando la back mitra, abrazando la toalla. Al abrazar con los homóplatos la toalla, podemos sentir ahí que se presionan más los nuditos. Justamente estamos soltando todas estas contracturas profundas. Una más, regresamos homóplatos abrazando la back mitra, flexionamos codos hacia afuera. Imagínense que están abrazando una pelota grande de playa. Pero vean cómo las manos están alineadas a la altura de los hombros. No están ni hacia adelante ni hacia atrás, están alineadas. Y a partir de aquí, sigo con los ojos cerrados, voy a empezar a abrir brazos. Lentamente, si lo hago rápido, solo trabajo fuerza de músculo externo. Lo hago dentro para observar cualquier nudito, cualquier contractura. Llevo mi exhalación de manera más consciente hacia esos puntos y voy visualizando poco a poco que suelto. Y observen cómo los efectos de la back mitra, de la toalla, no solo se quedan en la parte posterior, se van hacia la parte frontal. Abriendo pecho, relajando músculos pectorales. Ahorita vamos a platicar cuál es la función de la back mitra. En específico. Poco a poco toca el piso, los codos, antebrazos y parte posterior de las manos. Y ahí soltamos. Estamos muchas veces tan tensos, tanto tiempo en la computadora, que mantenemos los hombros arriba. Obsérvense con los ojos cerrados. Si estamos así, relajamos, soltamos completamente. Que músculos de hombros se relajen, que músculos de espalda se relajen. Mandamos la señal del cerebro a músculos a soltar, a relajarse. Todo cae por su propio peso. Espalda baja, media alta, brazos, cuello están relajados. Lo único activo son las piernas y el bloque nos lo recuerda. Recuerden, todo el tiempo estamos presionando suavemente el bloque o el bote que tenemos entre las piernas. Y ahí nos vamos a mantener un momento. Permitiendo que la bag mitra, que la toalla haga su trabajo de relajar músculos a lo largo de la columna y tejidos intervertebrales. Nuestro trabajo es respirar, pero de manera consciente, profunda. Si perdimos respiración oceánica, la retomamos. Observen que los dedos de las manos y las muñecas también caigan relajados. ¿Qué sucede en nuestra vida diaria? Mucho tiempo en la computadora, en el celular, nos hundimos en los hombros. Y eso contrae la caja torácica y no permite que entre suficiente oxígeno en los pulmones. Por lo tanto, no estamos oxigenando bien el cerebro y entramos en mayor ansiedad. Y además, al hundirnos en los hombros, se jalan músculos de la espalda y vamos debilitándolos poco a poco, debilitando los músculos profundos. Los músculos externos adquieren una fuerza equivocada. Todas esas contracturas, sobre todo el trapecio, este músculo grandote que cubre poco más de la mitad de la espalda. Y eso hace que al debilitarse los músculos profundos, por más que intentamos corregir nuestra postura, pararnos derechitos o sentarnos derechos, volvemos a hundirnos en los hombros. Desde la base de los homóplatos, entre los dos homóplatos, justo ese punto donde presiona, se conoce como punto diamante. Por la forma en que toman dos músculos cuando se unen, el dorsal ancho y el trapecio forman como un triangulito. Ese punto diamante es clave para relajar de manera profunda los músculos externos, sobre todo el trapecio. Todas esas contracturas profundas, soltarlas. Y de esa manera se vuelven a fortalecer los romboides, que tienen esta forma, que son los que ayudan a juntar homócratos para el pecho, corrigiendo la postura equivocada. Desde el primer uso de la back mitra o haciendo algo similar con la cuella, podemos sentir una gran diferencia en nuestra espalda. Inhalamos profundo, exhalamos, soltando cualquier tensión física y emocional. Vamos a separar solo unos milímetros los brazos del piso y ahí nos vamos a quedar un momento. Haciendo conciencia del peso de los brazos, casi nunca hacemos conciencia de cuánto pesan los brazos. No juzgamos nuestra parte física, no juzgamos nuestra parte emocional, solamente vamos a observar. Llevar la exhalación hacia cualquier tensión, cualquier jaloncito que sintamos y soltar. Vamos a ser un testigo silencioso de nuestras emociones. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer pequeña la pelota de playa, que quiere decir no solo flexiono codos, sino que voy separando homóplatos de back mitra, hombros de piso y voy cerrando poco a poco lento la pelota de playa. Realmente permítanse estos movimientos lentos pero mucho más profundos. Sobre todo en Occidente nos cuesta trabajo, mucho trabajo hacer movimientos lentos. Estamos acostumbrados a hacer todo rápido, todo acelerado. Entonces permítanse este gran regalo de ojos cerrados para un mayor trabajo de introspección y movimientos lentos para entrar más profundo. Realmente entrar en sus capas profundas de músculos para sanar de adentro hacia afuera y fortalecer de adentro hacia afuera. Gracias a esto, recordamos, yoga también nos ayuda a fortalecer músculos profundos. Y eso poco a poco lo vamos observando cuando cada vez podemos mantener más las posturas de equilibrio y de fuerza en yoga. Si llegamos a sentir de repente como una descarga eléctrica en los brazos, sobre todo cuando están descubiertos, se llega a sentir eso, lo disfrutamos, esa energía, si lo sentimos bien, si no, no pasa nada. Conforme esté más pequeña la pelota de playa, lento vamos a regresar manos hacia la caja torácica, codos hacia el piso, pero lento, suave. Observen con ojos cerrados como poco a poco se vuelven abrazados, homóplatos hacia la vag mitra, presionando esos nuditos, ayudando a relajar, a soltar. También manteniendo la imagen del sistema músculo esquelético en la mente, es más fácil comprender lo que estamos haciendo en yoga. Yoga restaurativo tiene su parte terapéutica con la cual entramos a la columna corrigiendo la postura equivocada y tiene su parte restaurativa para restaurar el sistema nervioso. Bien, ahí soltamos, relajamos, inhalamos profundo. Exhalamos, soltamos. Vamos a retirar el bloque, lo ponemos a un lado y ahora vamos a entrar en el puente sobre la vag mitra. Brazos a lo largo del cuerpo para que nos ayude más fácil a elevar. Acercamos un poquito más los pies hacia nuestro cuerpo para poder elevar un poquito más fácil en el puente. Pies bien enraizados y vamos a elevar con la exhalación, aprovechando que el abdomen está hacia adentro. Inhalamos profundo. Y al exhalar elevamos pelvis hacia el cielo. Elevamos, elevamos, elevamos lo más que podamos. Y ahí mantenemos. Observen cómo ahora la presión de la vag mitra o la toalla se va más hacia las cervicales. Es muy importante también cuidar ese espacio entre cervicales, relajar la columna cervical para cuidar nuestro cuello. Se acumula mucha tensión ahí con la computadora, con el celular, todo el tiempo con la cabeza hacia adelante. Esta postura también es muy buena, sobre todo para los jóvenes que utilizan muchísimo el celular. Y todo el tiempo con la cabeza hacia adelante no se fijan en su postura. Entonces los niños, los jóvenes también cuídenlos con su cuello para que no tengan problemas más adelante de columna. Bien, ahora, en yoga restaurativo cuidamos todo. Para no forzar el sacro vamos a relajar glúteos. Con esto quizá podemos observar que se baja un poquito la pelvis. Vamos a intentar que se eleve más la pelvis, pero que la fuerza venga de abdomen y de muslos. Y vamos a entrelazar dedos por abajo y abrimos un poquito más el pecho. Esto nos ayuda a mantenernos un poquito más en el puente. Disfrutamos cómo abrimos pecho, abrimos corazón. Cualquier postura de yoga donde abrimos pecho nos da confianza y seguridad en nosotros mismos. Y observen que los pies y rodillas se mantienen alineadas. No estoy abriendo las rodillas porque ahí forzaría las rótulas y forzaría mi espalda abajo. Tres respiraciones más aquí. Mantenemos con voluntad, fortaleciendo la mente desde el corazón. Y observen cómo se empieza a generar energía en el cuerpo. Se fijan cómo no tengo que hacer movimientos rápidos y fuertes para empezar a generar energía con mi práctica de yoga. Yoga genera energía, no la quita como algunas otras actividades. Genera energía y guarda una reserva para cuando la necesitemos más adelante. Quitamos, soltamos dedos, manos enraizadas. Enraizamos pie izquierdo y elevamos pierna derecha. Si se fijan los muslos están alineados. Pie derecho flexionado para activar la pierna. Y mantenemos tres respiraciones. Fortaleciendo todo el cuerpo. Elevando pelvis lo más que podamos. Abdomen trabajando. Y regresamos pie derecho. Descansamos en el puente. Enraizamos muy bien pie derecho. Abdomen trabajando. Extendemos pierna izquierda. Pie izquierdo flexionado. Mantenemos. Siempre respirando. Recordamos, nunca dejamos de respirar para mantener el cuerpo con energía. Regresamos pie izquierdo. Seguimos elevados en el puente. Dos respiraciones más aquí. Inhalamos profundo. Exhalamos, bajamos una vértebra. Inhalamos. Exhalamos, bajamos otra vértebra. Así va a ir bajando cada quien a su ritmo. Vértebra por vértebra. Y recuerden que al bajar voy rotando pelvis hacia adentro. Para proteger lumbares. Suave, lento. Hasta que la pelvis toque completamente el piso. Ahí soltamos, relajamos el esfuerzo. Muy bien. Ahora, para salir de la back mitra, si no hay lesión del lado derecho, saldré de ese lado para proteger el corazón. Si hubiera una lesión de hombro, por ejemplo, de cadera, salgo del lado izquierdo. Con ojos cerrados, llevo brazo derecho extendido hacia atrás de la cabeza y me dejo girar hacia la derecha. Descansar un momento en posición fetal usando nuestro brazo de cojín. Y observen la sensación que nos deja la back mitra a lo largo de la columna. Observen esa sensación. Todavía podemos sentir la back mitra, la toalla presionando nuestra espalda. No solo recordándonos una postura correcta, sino realmente ayudándonos a fortalecer músculos profundos para corregir nuestra postura. Mano izquierdo en el piso. Abrimos los ojos para ayudarnos a incorporar de manera segura. Así de ladito, recordamos, para proteger cervicales. Y vamos en cuatro puntos. Un masaje a la espalda. Inhalamos, sacamos pelo y sacamos cabeza. Exhalamos, nos arqueamos como gato. Sientan su columna. Hagan conciencia de su columna. Inhalamos, sacamos pelo y sacamos cabeza. Exhalamos, nos arqueamos como gato. Una más. Inhalamos, sacamos pelo y sacamos cabeza. Exhalamos, nos arqueamos como gato. Postura sencilla, neutra. Metemos dedos de los pies. Dedos de las manos, recuerden, bien abiertos, fuertes, enraizados. Y nos elevamos en Adho Mukha. Y ahora sientan la diferencia de su Adho Mukha después de trabajar la back mitra. Sientan como alargan más la espalda. Están más fuertes. Recordamos, la back mitra, yoga restaurativo, restaura nuestra capacidad muscular. Al momento de soltar contracturas equivocadas, recuperamos nuestra fuerza. Muchas veces tiemblan brazos, piernas. Nuestra práctica de yoga, no porque nos falte fuerza. Sino porque estamos adquiriendo una fuerza equivocada con tantas contracturas. En el momento en que soltamos esas contracturas, como ahorita lo hicimos con la back mitra, tenemos mucha más fuerza. Y ahorita lo vamos a observar en las siguientes posturas. Bien, caminamos o brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, subimos completamente, extendemos brazos. Exhalamos, cerramos. Vamos con Surya Namaskar B. Comenzamos, inhalamos, subimos, espalda un poquito atrás si queremos. Exhalamos frente a rodillas. Inhalamos, elevamos, Utkatasana. Exhalamos, vamos con Chaturanga o rodillas al piso. Cada quien decide, escuchen a su cuerpo. Inhalamos, Urbha Mukha o Cobra. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, elevamos pierna derecha. Exhalamos, elevamos a Guerrero Uno. Inhalamos, manos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, elevamos pierna izquierda. Exhalamos, Guerrero Uno. Inhalamos, manos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, Utkatasana. Exhalamos. Inhalamos, subimos espalda. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, elevamos Utkatasana a la silla. Recuerden, rodillas no rebasan los pies. Exhalamos, Chaturanga. Exhalamos, caminamos o brincamos. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, elevamos derecha. Exhalamos, pasa al frente, Guerrero Uno. Inhalamos, manos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, elevamos izquierda. Exhalamos, suave, Guerrero Uno. Inhalamos, al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, Utkatasana. Exhalamos, caminamos o brincamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, elevamos derecha. Exhalamos, derecha al frente. Guerrero Uno. Inhalamos, vamos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, izquierda al cielo. Exhalamos, Virabhadrasana Uno. Inhalamos, piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, Utkatasana. Exhalamos. Inhalamos, subimos, espalda. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, coordinando respiración con movimiento. Exhalamos, movimientos conscientes, no mecánicos. Inhalamos, Inhalamos, Silla. Exhalamos, caminamos o brincamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Armo Mukha. Bien. Inhalamos, elevamos derecha. Exhalamos, derecha al frente. Virabhadrasana Uno. Inhalamos, Manos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urbha Mukha. Exhalamos, Armo Mukha. Bien. Inhalamos, elevamos izquierda. Exhalamos, Virabhadrasana Uno. Inhalamos, al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Inhalamos, Subimos. Exhalamos, Armo. Inhalamos, Caminamos, Obrincamos, Extendiendo Tronco. Exhalamos, Frente Rodillas. Inhalamos, Subkatasana. Exhalamos. Inhalamos, Subimos, Espalda. Exhalamos, Manos en Oración. Cerramos los ojos. Inhalamos, Inhalamos. Exhalamos, Observamos la fuerza en nuestro cuerpo. Observen, se acelera la respiración, el ritmo cardíaco. Pero a la vez la mente está más enfocada en nuestra práctica. Aquí y ahora. Vamos a mantenerlos cerrados para hacer más conciencia de nuestro cuerpo. Hoy estamos trabajando muy profundo en hacer conciencia de nosotros mismos. Vamos con otros tres, Surya Namaskar B. Pero con ojos cerrados. Lo voy a hacer guiado un poquito más lento para hacer más conciencia y para irnos aprendiendo poco a poco nuestra rutina. Bien, comenzamos. Inhalamos, Subimos brazos, Espalda un poquito hacia atrás si queremos. Ojos cerrados. Exhalamos, Vamos con Frente hacia el piso. Uttanasana, la pinza. Inhalamos, Flexionamos rodillas. Sentimos como elevamos en la silla. Exhalamos, Manos al piso. Exhalamos, Caminamos o brincamos, Chaturanga. Inhalamos, Urva Mukha o Cobra. Exhalamos, elevamos en Adho Mukha. Dan conciencia, sientan el movimiento de su columna. Inhalamos, elevamos, pierna derecha al cielo. Exhalamos, derecha pasa al frente. Y nos elevamos lento, suave. Aviravadrasana 1. Aquí es un poquito más difícil encontrar el equilibrio. Pero con ojos cerrados, trabajamos mucho más profundo el equilibrio. Muy importante, porque se pierde con el paso de los años. Inhalamos de nuevo, Manos al piso. Exhalamos, bajamos en Chaturanga. Inhalamos, Urva Mukha. Exhalamos, elevamos en Adho Mukha. Bien. Bien. Elevamos, pierna izquierda en una inhalación. Exhalamos, pierna izquierda al frente. Buscamos nuestro equilibrio. Bien. Miravadrasana 1. Inhalamos, regresamos al piso. Exhalamos, pierna izquierda hacia atrás para entrar en Chaturanga. Inhalamos, Inhalamos, Urva Mukha. Exhalamos, Adho Mukha. Inhalamos, caminamos, sobre el camos, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos, Udkatasana. Exhalamos, sentimos la silla. Inhalamos, elevamos la espalda hacia atrás. Exhalamos, cerramos. Siguiente, ojos cerrados. Inhalamos, subimos la espalda, disfrutando nuestra práctica. Exhalamos, frente a rodillas. En Udkatasana, la pinza. Inhalamos, flexionamos, rodillas. Udkatasana, la silla. Inhalamos, vamos al piso. Exhalamos, caminamos o brincamos, Chaturanga. Inhalamos, perro mirando hacia arriba. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Inhalamos, elevamos, pierna derecha. Exhalamos, pierna derecha pasa al frente. Sientan su guerrero uno. Bien. Inhalamos, regresamos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urba, Muka o Cobra. Exhalamos, Adho, Muka. Inhalamos, elevamos, pierna izquierda. Exhalamos, pie izquierdo pasa al frente. Guerrero uno. Inhalamos, manos al piso. Lento, suave. Exhalamos, pie izquierdo hacia atrás. Chaturanga. Inhalamos, Urba. Exhalamos, Adho. Inhalamos, caminamos o brincamos. Suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente, rodillas. Flexionamos, rodillas. Inhalamos, silla. Exhalamos, mantenemos. Inhalamos, subimos. Espaldas de atrás si queremos. Exhalamos, cerramos. Último, superconsciente. Ojos cerrados. Inhalamos, subimos. Sienta su cuerpo. Exhalamos, frente a rodillas. Esa fuerza, esa concentración. Inhalamos, flexionamos rodillas. Utkatasana. Exhalamos, vamos al piso. Caminamos o brincamos. Chaturanga. Inhalamos, Urba, Mukha, Okoro. Exhalamos, Adho, Mukha. Inhalamos, elevamos derecha hacia el cielo. Exhalamos, derecha al frente. Elevamos un poquito más lento aquí. En Dhirabhadrasana, uno. Inhalamos, manos al piso. Exhalamos, Chaturanga. Inhalamos, Urba, Mukha. Exhalamos, Adho, Mukha. Inhalamos, elevamos izquierda. Exhalamos, izquierda al frente. Un poquito más lento aquí. Dhirabhadrasana, uno. Inhalamos, manos al piso. Exhalamos, izquierda hacia atrás. Chaturanga. Inhalamos, Urba, Mukha. Exhalamos, Adho, Mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, extendiendo tronco. Exhalamos, frente, rodillas. Inhalamos, Subkatasana. Exhalamos. Inhalamos, subimos espalda. Hacia atrás. Exhalamos, cerramos. Muy buen esfuerzo. Descansando entre posturas. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Abrimos los ojos. Y vamos ahora con Bakasana. Seguimos fortaleciendo todo nuestro cuerpo. Trabajando la parte superior. Sobre todo después de sueltar con la bakmita. Entonces, recordamos para el cuervo, pies juntos. Flexionamos rodillas para ir hacia abajo, pero abiertas. Y vamos a colocar la parte interior de la rodilla por encima del codo. Nunca directo a la rodilla, nunca directo en el codo. Recuerden que si necesitan, coloquen sus cojines y cobijas al frente para perder el miedo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la rutina de Bakasana en la cual vamos hacia chaturanga. Las manos están separadas al ancho de los hombros. Dedos de las manos bien abiertos. Enraizadas al piso las manos. Formando un triángulo equilátero entre manos y pies para encontrar más fácil el equilibrio. Llevamos pelvis hacia el cielo. Flexionamos codos hacia atrás. No hacia afuera, hacia atrás. Ahorita lo hago de frente. Y como que nos hacemos hacia abajo, recuerden que la cabeza tiene que estar relajada. Para poder colocar la parte interna por encima de los codos. En tríceps. Y aquí, si se fijan solito, el cuerpo encuentra el equilibrio. Si empiezo a dar rinquitos, nunca voy a encontrar el equilibrio. ¿No? El resumen. Entonces, me voy hacia adelante. Si quiero estar cojincito adelante, para perder el miedo. Y se fijan como solito el cuerpo encuentra el equilibrio. Si estoy aquí, puedo flexionar un poquito más rodillas y extender incluso un poquito más los brazos. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer de frente. Pies juntos. Manos enraizadas. Aquí, alza dentro de mi mate. Manos enraizadas. Flexiono codos hacia atrás. Pelvis hacia el cielo. Cabeza se relaja. Acuérdense. Muchas veces lo que observo en la clase es que la cabeza está hacia arriba. Relajen su cabeza. Vean un punto fijo al piso. Para que nos ayude a aumentar la concentración. Parte interna de las rodillas en tríceps. Entonces, vamos hacia adelante. Solito el cuerpo encuentra el equilibrio. Y aquí flexiono. ¿De acuerdo? Vamos a intentar esto un ratito. Y quien quiera intentarlo, hace la rutina de pasar a chaturanga, algo mukha. Que ahorita voy a demostrar. Si me queda aquí, está perfecto. Puedo empezar con esto hoy. Entonces, vamos hacia la kāsana. En un solo movimiento, extiendo piernas, flexiono pies. Para pasar a chaturanga. ¿Se fijan? Inhalamos, urba. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Brincamos. O caminamos. Para entrar de nuevo en la posición inicial. Y hacemos esto tres veces. O me quedo probando mi bākāsana, mi cuervo. Estas posturas también nos ayudan a perder el miedo. Obviamente, trabajamos también para la vida diaria. Perder el miedo en la vida diaria. Son posturas de reto, de más concentración. Muchas veces más técnica que fuerza. ¿Ok? Más importante, todo lo que aprendemos en yoga nos lo llevamos a nuestra vida diaria. Soltar los miedos. Que recordamos, los miedos solo limitan. Y no nos permiten sacar nuestras habilidades adelante. Pues siempre que empecemos a entrar en miedos, puede hacer también cualquier postura de equilibrio. No nada más esta. Cualquier postura de equilibrio nos ayuda a soltar los miedos. Nos dan seguridad. Nos ayudan a centrar de nuevo nuestra mente, a enfocarnos, a recuperar nuestro centro. Y recordamos, si estamos bien mentalmente, eso también se va a reflejar en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y a la siguiente Adho Mukha, regresamos rodillas al piso, pies juntos, rodillas separadas. Y nos sentamos en Balasana. Alargamos los brazos frente al piso. Si mi frente no llegara al piso, agarro bloque y la frente va a ir sobre el bloque. Un Balasana restaurativo. ¿De acuerdo? Y ahí cierren los ojos. Dense ese gran permiso de cerrar los ojos. Disfruten la extensión en brazos, en la espalda. Disfruten cómo se abren las caderas. Dos respiraciones más aquí. Y suave. Manos a la altura de los hombros para ayudarnos a incorporar de manera segura. y sentarnos en nuestra cadera izquierda para entrar a las TES. Un poquito más de postura de fuerza, equilibrio y extensión. Entonces, piernas extendidas. Y recordamos, si necesito, llevo rodilla izquierda al piso. Ahorita lo muestro. Dedos de la mano bien abiertos. Vamos a ver si desde el principio podemos entrar con piernas extendidas. Y poco a poco avanzamos en los niveles. Nos preparamos. Recuerden su abdomen trabajando. Estamos también fortaleciendo hoy toda la parte central de nuestro cuerpo. Nuestro core, entre más fuerte estén todos los músculos en la parte central, protegemos más nuestra columna. Nos preparamos. Inhalamos. Y subimos. La cabeza no cuelga. Está alineada con el resto de la columna. Si esto es mucho, llevo rodilla izquierda al piso. De otra manera, extiendo pierna izquierda y el pie derecho está descansado en el piso. Puedo quedarme aquí o colocar pie derecho o pierna derecha encima de la izquierda. Y ahí mantenemos. Mantenemos con voluntad, fortaleciendo la mente desde el corazón. Sientan el trabajo en oblico izquierdo. Casi nunca trabajamos estos músculos laterales en nuestra vida diaria. Es nuestra oportunidad en la práctica de yoga de fortalecer todo nuestro cuerpo para fortalecer la mente. Un cuerpo relajado y fuerte es una mente relajada y fuerte. Dos respiraciones más aquí. ¿Podemos, podemos? Claro que podemos. También puedo, siguiente nivel, elevar la pierna derecha. Donde cada quien que prefiere el día de hoy está perfecto. Y suave, regresamos cadera izquierda al piso. Flexionamos rodillas. Mano derecha del lado derecho. Y alargamos brazo izquierdo. Y rotamos tronco hacia el lado derecho. Si hay que fijar, no estoy cerrando. Abran completamente, abrimos pecho. Y vamos hacia el lado derecho. Disfrutando como alargamos el costado izquierdo. Presionamos costado derecho. Haciendo también un masajito a nuestros órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Y además estamos alargando el brazo completamente. Después de las posturas de fuerza que hicimos el día de hoy. Entonces hoy entramos muy profundo. Desde músculos profundos en relajación. Hasta músculos en fuerza. Y regresamos. Vamos hacia el otro lado con las piernas. Cadera derecha al piso. Nos preparamos. Inhalamos. Y elevamos en la tela. Si necesito, rodilla derecha al piso. De otra manera extiendo. Pie izquierdo puede tocar el piso, la planta del pie. O probamos pierna izquierda sobre la derecha. O probamos abrir la pierna. ¿Ok? O puedo probar diferentes niveles. Un ratito aquí, un ratito acá. Lo que no hago es dejar caer la cabeza. Estamos alineando cervicales con el resto de la columna. Y no estoy dejando caer la cadera. ¿Se fijan? Observen esto. Que esté alineado el cuerpo. Alineamiento restaurativo. Tres respiraciones más aquí. Fortaleciendo costado derecho. Mantenemos con voluntad. Fortaleciendo la mente desde el corazón. ¿Podemos? ¿Podemos? Claro que podemos. Y regresamos. Cadera derecha sin piso. Flexionamos rodillas. Mano izquierda del lado izquierdo. Extendemos, alargamos brazo derecho por encima de la oreja. Y mantenemos. Disfrutando como alargamos costado derecho. Extendemos músculos de brazo. Presionamos lado izquierdo. Yoga no solo trabaja con músculos, sino con órganos internos. Más importante. Eliminando grasa de las vísceras. Queda más peligrosa y difícil de eliminar. Bien. Lento, suave, regresamos. Muy buen esfuerzo. Y vamos a tomar nuestros cojines y cobijas. Vamos a cerrar. Acosados un momento en Shavasana restaurativo. ¿Qué quiere decir? Colocamos los cojines, las cobijas como una montañita. Al final, un extra para la cabeza. Nos sentamos pegados a los cojines. Manos en la nuca para proteger cervicales al acostarnos. Y ahí, extendemos brazos y piernas en forma de abanico. Si tienen cojines, si tienen cojines de ojos, colóquenselo para que descanse un poquito más la mirada. Mantenemos ojos cerrados. Mantenemos ojos cerrados, palmas hacia el cielo para la energía del sol. Metemos barbilla. Metemos barbilla. Mantenemos un momento nuestro cuerpo en descanso, en reposo absoluto. Permitimos a nuestro cuerpo descansar. Permitimos a nuestra mente calmarse. Antes de continuar con nuestro día. Vamos a imaginar que metemos nuestro cuerpo en una tina de agua bien caliente. Metemos pies, pantorrillas, muslos. Sentimos como se van relajando con la sensación del agua caliente. Lo visualizamos. Relajamos glúteos, abdomen. Espalda baja, espalda media, espalda alta. Relajamos pecho, hombros. Brazos, antebrazos. Manos y dedos de las manos. Están tan relajados que se siente cierto cosquillo en la punta de los dedos. Si ponemos especial atención, quizá podamos sentir el calor que se genera en la palma de las manos. Somos energía. Relajamos cuello, cabeza y todos los músculos de la cara. Entre cejo, párpados, mandíbula. Relajamos lengua. Estamos completamente relajados. De la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Sintiendo como cada milímetro de nuestro cuerpo se descansa en cada milímetro del piso y de las cobijas. Cualquier postura restaurativa debe estar 100% cómoda, si no acomodan un poquito los cojines, para que los músculos desintan el reposo absoluto y empiecen a soltar mucho más las contracturas profundas. Incluso una postura restaurativa como esta, si tienen tiempo en casa, pueden hacerlo 10, 15, 20 minutos. Entre más reposen los músculos, más sueltan las contracturas profundas. Y se pueden poner música agradable, para relajarse más. Vamos a mantenernos un momento así, procurando tener la mente en blanco. Pero, ¿qué quiere decir esto en realidad? Cualquier pensamiento que llegue a la mente, lo dejamos pasar. Llega otro pensamiento, recordamos, lo dejamos pasar, que fluya. Llega otro pensamiento, lo dejamos pasar. Llega otro pensamiento, lo dejamos pasar y nuestra tensión está únicamente en nuestra respiración. Y en relajar completamente el cuerpo, los músculos se relajan, la mente se relaja. La mente es como un lago, cuando está en constante movimiento, no deja reflejar bien los árboles que tiene a su alrededor. Es solo cuando la mente, el lago, está en calma, que deja reflejar la belleza del bosque, la belleza de la vida. Poco a poco vamos revisando. Empezamos a mover, dedos de los pies, tobillos, dedos de las manos, muñecas. Poco a poco, cuando nos sintamos preparados, vamos abriendo los ojos. Nos estiramos como si nos acabáramos de levantar. El estiramiento es el mejor ejercicio de relajación que tenemos que hacer cada mañana antes de bajar de la cama. A su ritmo recuerden, no me levanto hacia adelante porque forzaría de nuevo cuello, espalda. Me giro de lado, manos al piso para ayudarme a incorporar de manera segura, protegiendo cervicales. Nos sentamos en su casa, en la oloto o medio oloto, manos en nyanamudra, el mudra que todos conocemos, espalda derechita. Cerramos los ojos un minutito más. Y observamos esa energía mental comparada cuando comenzamos la práctica. Vamos a entonar una vez el mantra OM SHANTI SHANTI SHANTI. Con la intención del mantra, SHANTI significa paz para todos los seres vivos, no solo humanos, animales, insectos, plantas o el mantra principal que nos conecta con la dignidad. Fuerte para que las vibraciones relajen nuestro cuerpo y mente. Primero exhalamos. Inhalamos profundo. OM SHANTI SHANTI OM SHANTI SHANTI Respiramos normal, abrimos los ojos, inhalamos, subimos brazos, extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo despertando la columna, exhalamos, bajamos en oración, inhalamos, subimos manos en oración. Exhalamos, abrimos brazos, recibimos el nuevo día, felicitamos por su práctica, por su gran esfuerzo el día de hoy, familia y tam, namaste, namaskar.